El CDC ha informado de un nuevo deceso por influenza, con lo que la cifra de víctimas mortales en Santa Cruz asciende a 12. Lamentablemente hemos tenido un nuevo fallecido por la influenza H1N1. Este es el informe del director del Servicio Departamental de Salud sobre un fallecimiento más en Santa Cruz, a consecuencia del virus y la influenza. Un paciente de 81 años de edad que no estaba vacunado, que tenía una cardiopatía de base, que está internado desde el 13 de junio. Esto nos lleva a 12 los fallecimientos por H1N1. También informa sobre los casos positivos de este virus. Tenemos 409 casos confirmados de influenza, de los cuales 356, 356 son por H1N1, 34 por H3N2 y 19 por B. La Autoridad Departamental en Salud no descarta con declarar alerta departamental. Mantiene nuestra actual situación de alerta roja, pudiendo llegar a la emergencia si esta incidencia continúa y si continúan también los fallecimientos.